Música 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 No, no quiero que te vayas Estoy disfrutando tus mentiras Entre mi sangre yo te llevo Tormento, mi amada mía Si me castigo es por amarte más Más allá de la razón Y permito que mi corazón Sopra más Y más por ti Música Porque tú Te veniste a convertir En mi tormento Más que en mi esperanza Por amarte más Voy perdiendo la medida Me siento mal Pero eres parte de mis días Algún día intentaré Olvidar A mi amor A mi amor y mi agonía Si me castigo es por amarte más Más allá de la razón Y permito que mi corazón Y permito que mi corazón Sufra más Y más por ti Porque tú Hebraníste a donde viví En mi tormento Más que en mi esperanza Por amarte más Voy perdiendo la medida Me siento mal Pero eres parte de mis días Algún día intentaré Olvidar A mi amor y mi agonía A él Todo por amar Sin corazón Sin corazón Sin corazón Sin corazón Mi corazón Se quedó contigo Porque te amo Amor mío Tú tienes todo lo que yo soñé Te buscaría de una mujer Lo sencillo es para brindar amor Y la teura para dar el calor En tu mirada encuentro la verdad En tu sonrisa la felicidad Cuando te abrazo te siento temblar Y si te beso te siento vibrar Te amo y te lo digo Más que mujer Más que mujer eres mi realidad Contigo yo vuelvo a soñar Porque por ti yo cambié Y solo es dar por amor Te amo y te lo digo Tu sencillez me logró Tu sencillez me logró cautivar Tu sencillez me logró cautivar Tu inocencia me ha hecho llegar Amor Elaboraré de ti Te amo y te lo digo Me nació el amor Por eso estoy contigo Y porque te amo Amor mío Tú tienes todo lo que yo soñé Amor Perdón la animación de mujer Sencillez me lograr Amor Lo tienes todo y además comprensión En tu mirada encuentro la verdad En tu sonrisa la felicidad Cuando te abrazo te siento temblar Y si te beso te siento vibrar Te amo y te lo digo Más que mujer eres mi realidad Contigo yo vuelvo a soñar Porque por ti yo también Y si te traigo por amor Te amo y te lo digo Tu sencillez me logró cautivar Tu inocencia me ha hecho llegar Amor Enamorarme de ti Te amo y te lo digo Amor 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 Música Recordando tu amor, termino siempre llorando Y esta canción de amor, es para gritar de amor Dolores, penas llevo en mí, te perdí y te extraño Antes de irte miré, que temblaban tus labios Para pedirte perdón, canto esta canción de amor Comprendí que sí te amo Escúchala por favor, y dile a tu corazón Que se enfiame de mi llanto La soledad es mi abrigo El valor se hizo mi amigo Hoy gritaré, te amo Después me iré llorando Cállate El valor está intenso de amor Oiga Ay, ay, ay Comprendí que sí te amo Escúchala por favor, y dile a tu corazón Que se enfiame de mi llanto La soledad es mi abrigo La soledad es mi abrigo El dolor se hizo mi amigo Hoy gritaré, te amo Después me iré llorando La soledad es mi abrigo No sé cómo puedo hacer para encontrarla Cuando la superfumbre está entre mi almohada A mí recuerdo su huella de voz Y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó Una noche cualquiera Caminando voy mirando a todos lados Como un loco, como un tonto Preguntando Si alguien la ha visto pasar Si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que mi alma entrara el amor Sin saber quién era Y de tu brazo libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarte pero pienso yo Fue una noche cualquiera Que seré en mi cama Como un loco, como un tonto, preguntando Si alguien la ha visto pasar, si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar a una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que mi alma entrara el amor sin saber quién eras Entre tus brazos libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarte pero pienso yo, una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que mi alma entrara el amor sin saber quién eras Entre tus brazos libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarte pero pienso yo, una noche cualquiera